Empleados de la Alcaldía de San Martín suspendieron labores como protesta contra el alcalde del municipio y pidieron disculpas a la ciudadanía debido a que no recolectarán la basura. Pedirle las mil disculpas a la población porque nosotros nos debemos a ello, porque no es culpa de nosotros sino que es culpa de la administración que está ahorita. Agregan que la comuna solo cuenta con tres camiones, un déficit que les impide recoger los desechos, provocando acumulación en los hogares. Ahí tiene un montón de camiones, como creo que ya se dio la oportunidad de poderlos ver, ahí los tiene tirados y nosotros ahí venimos días y no salimos a trabajar porque no hay camiones. Los trabajadores demandan botas y equipos para realizar sus tareas. Deficiencia, la falta de equipo de protección, la falta de algunas herramientas de trabajo, la deficiencia en la recolección de los desechos sólidos a raíz de que no contamos con los equipos de la recolección de desechos sólidos. Los denunciantes piden que se restablezca una mesa de diálogo encaminada a revisar los acuerdos que ya habían consensuado con las autoridades. Este es un informe de Herbert Vázquez.